Música Me gusta ver las cosas que nos etiquetan Que nos digan que todo el mundo hace un bonita pareja Nos meto en tema de conversación con los amigos Hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo No para de ser feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No para de ser que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No para de ser feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No para de ser que de ti me enamore Cuando hablo de ser feliz todo el tiempo Cuando hablo de ser feliz todo el tiempo Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuando te amo corazón Mi amor haciendo tu cariño No para de ser feliz todo el tiempo Continuar Ven por si les Jaane Tú te vienes